En 1891, nace una gran historia, escrita por hombres y mujeres que día a día dan lo mejor por nuestra tranquilidad, seguridad y convivencia ciudadana. Han pasado 128 años en donde Colombia cuenta con una policía para la gente, que se transforma para servir mejor y piensa en sus policías.